El contexto es muy complejo, está jodida la cosa en serio. El intento de magnicío contra Cristina, la cruda situación económico y social, la reta que apunta con la policía contra los estudiantes que protagonizan las tomas en los secundarios y amedrenta a los padres con unas multas enloquecidas. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Qué le pasa al alcalde? Los que acampan porque no tienen cómo afrontar lo básico e indispensable, un ministro de Economía que toma partido contra los trabajadores en un conflicto pesado, bravo, en el que una multinacional no se aviene a negociar con los gremios, gozando de ganancias fabulosas en el medio de esta crisis. Arrece a la derecha con todas sus herramientas, todas, están desbocados. Las corporaciones, los brazos políticos, las herramientas mediáticas y ni que habla de las judiciales, ¿no? que todos los días traen alguna novedad respecto de Cristina. Y a propósito de, llegó carta de Cristina. Ergo, llegó Twitter. Para acomodar algunos tantos, para marcar ciertos rumbos, para definir las cuestiones esenciales. Señaló Cristina, en un hilo de tweets publicado hace un rato y que recién Blanca con todo su gran equipo desarrollaban. El INDEC publica hoy datos sobre el descenso de la pobreza del 37.3 al 36.5 en el primer semestre del 2022. Sin embargo, marca la vicepresidenta, en el mismo periodo la indigencia aumentó del 8.2 al 8.8. Esto evidencia el impacto del fuerte aumento en el precio de los alimentos. Está más que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad. El Ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y al mismo tiempo diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia. A ver. Teniendo que afrontar lo que está afrontando. Que le hayan puesto una pistola en la cabeza y la hayan gatillado un par de veces. Considerando el impacto emocional que eso significa para su propio ser. Estoy viva gracias a Dios y a la Virgen, dijo hace unos días, ¿no? Con los juritas, villeros, obreros, Cristina. Teniendo que también afrontar momentos decisivos, clares, desde lo procesal, desde lo sustancial, en la causa de vialidad, donde tantos intereses espurios quieren verla condenada y hasta detenida. Y en el medio de este maremando, un conón 35% de pobreza, hecho, por más que haya caído un punto, dos puntos a la pobreza, un hecho indigno de un gobierno peronista, popular, asoma otra vez lo que es Cristina, una estadista, que pone el ojo, a pesar de tanto, en el tema central. La cuestión que día a día le estropea la vida a la gente. La inflación, los precios descontrolados, los ingresos por el piso, esos ingresos que pierden la carrera, pero a más no poder, todos los días, minuto a minuto. Con una redacción, si se quiere cuidada, pero a su vez contundente, destacando el esfuerzo del Ministerio de Economía y o del Ministro de Economía, a quien la propia Cristina apoyó para que sea nominado como tal, pero señalando con toda la letra que hace falta más controles, más vigor, medidas y decisiones más potentes, más intervención para ponerle coto al desenfreno de los precios, especialmente de los alimentos, y reclamando también a su propio gobierno, a nuestro propio gobierno, una herramienta para poder ayudar a los que están absolutamente en la lona, glu-glu, hundidos en la indigencia. Otra vez, Cristina. Siempre, Cristina. Otra vez, Cristina, que según algunas encuestas, según alguna encuesta reciente, es la que más mide en la preponderante provincia de Buenos Aires. Y ahí está otra vez ella bajando a la tierra, interpretando los verdaderos problemas de las inmensas mayorías, cuando se percibe, se siente, más allá de la esperanza y el fervor que se le ponga, que no hay cómo ponerle el cascabel al gato de la inflación y de los precios descontrolados. Otra vez, Cristina, ella, marcando la cancha. Esta Cristina que a pesar de todo y de tanto, plantea por un lado, que se avance de una vez por todas en el país, con un gran acuerdo político, con todos los sectores, con la oposición también, para fijar algunos puntos claves, y de esa manera refundar, refundar, relanzar la economía. Esta economía bimonetaria que hace trizas, si seguimos viviendo en dólares, cobrando en pesos, cualquier proyecto, cualquier proyecto de mínimo ascenso social. Y que, por otro lado, Cristina, digo, además de plantear esto que es nodal y macro a la vez, yendo a la esencial, a lo fundamental, marca la cancha hacia adentro y hacia afuera, hacia el gobierno propio y hacia los endemoniados intereses corporativos respecto de el tema fundamental del morfi en la Argentina. Otra vez, Cristina. Única e indispensable. La que entiende, siempre, siempre, aunque la quieran acorralar, aunque le pongan una pistola en la cabeza, la única que entiende por dónde pasa la bocha. Y mientras estando en la República Argentina, Cristina, 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 hay un tema, medio reggaetonero, medio de... Sí, lo escuché. Lo escuché que dice, Cristina, 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 Cristina. Y me acuerdo que se lo hice a escuchar a alguien una vez y me dijo, pero ¿qué es? Una joda. Se me dijo que era una joda de la dupla Leuco que estaban haciendo a Cristina, una joda de la oposición. No, bueno, cada vez que pasa eso me acuerdo de ese tema, ¿no? Cristina, Cristina, Cristina. Cristina para los pobres, Cristina para los ricos, Cristina para los propios, para los ajenos, para los que la amamos, para los que la odian, pero siempre termina siendo la figura central de nuestra política, nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En cuatro líneas, definidos todos por donde pasa todo, ¿no? Pero así. Así, en cuatro líneas, sí. En breve, contundente, listo, muchachos, si no, estamos en el horno. Bien.